Por eso, según las encuestas, casi nadie los quiere. El Congreso de la República acaba de elegir como titulares en las comisiones de trabajo a tres legisladores de distintas bancadas que están siendo investigados por la justicia por delitos de corrupción. El caso más llamativo es el de José Luna Galvez, del partido Podemos, quien será designado presidente de la Comisión de Presupuesto. Sobre Luna pesa una acusación por crimen organizado. El dueño de Telesub fue vinculado al caso Cuellos Blancos por supuestamente intervenir en el extinto Consejo Nacional de la Magistratura para elegir a los jefes de la OMP, ello con el fin de inscribir a su partido con irregularidades. Incluso estuvo hace poco con arresto domiciliario. El Congreso ha legislado, por ejemplo, que no pueden participar en las elecciones, no pueden postular a cargos de elección popular las personas que tienen determinados tipos que han sido condenadas por determinados delitos. El tráfico ilícito de drogas, terrorismo, delitos de corrupción, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tendría poner en una posición tan privilegiada de negociación, de asignación presupuestal a una persona que está cuestionada por este tipo de hechos tan graves? Los otros dos son sindicados como Los Niños de Acción Popular, un grupo de legisladores acusados de ser parte de la presunta red de corrupción dirigida desde Palacio de Gobierno. Ellos son Raúl Doroteo y Jorge Ancashi, quienes serían presidentes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y Energía y Minas. Ambos congresistas están prohibidos de salir del país por mandato judicial y están en calidad investigados en el caso Puente Tarata. El reglamento del Congreso hace una restricción bien clara. Dice que los congresistas que tuvieran algún tipo de proceso penal en curso no pueden integrar las comisiones de fiscalización, la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ni tampoco participar en comisiones en ejercicio de su función fiscalizadora. Para la abogada Diana Chávez, el Congreso actúa de esa manera porque hemos llegado al punto en el que el pudor no existe y más que inmunidad, actúan con impunidad. En general, creo que el mensaje que se está dando con ese tipo de jugadas es que ellos pueden rayar la cancha a su antojo, ¿no? Entonces, si es que tienen las mejores fichas, digamos, no las sacan porque tienen la posibilidad de salir impunidad sacando sus peores fichas. Entonces sacan sus peores fichas. Ya no hay pudor, ¿no? Se ha perdido el pudor. Las comisiones estarán instaladas la próxima semana y al paso que va al Congreso, ese 13% de aprobación podría llegar a un dígito. Laura Grados, Nativa, nos conecta.